No me vuelvas a decir que tú me quieras Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que si mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí, que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sería de memoria Y ahora vete y ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el todo Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el todo Te lo juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes, mientes siempre Mentirosa siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí, que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sería de memoria Y ahora vete y ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el todo Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el todo Te lo juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar